El nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez lleva un 78% de avance de obras y se proyecta que iniciará sus operaciones en diciembre de este año. Nosotros vamos a empezar a operar el 18 de diciembre de este año, del 2024. En la primera ciudad Aeropuerto de Sudamérica del Jorge Chávez fusionará también dos hoteles, uno de tres estrellas y el otro de cinco estrellas, cuya construcción se dio inicio luego de la colocación de la primera piedra. Cada habitación es una habitación doble, entonces son 249 habitaciones que tendremos en el primer hotel y 245 y 339 habitaciones en el segundo hotel. Para el diseño del hotel se tomó como referencia la textilería de los mantos paracas. La Prómane es la que se ve como si fuera un colibrí y el diseño que se está teniendo en los hoteles está reflejando la cultura peruana a través de los mantos paracas. El hotel de cinco estrellas abrirá sus puertas a inicios del 2025. La colocación de la primera piedra de este hotel supone la primera piedra del primer proyecto de la ciudad Aeropuerto y es un proyecto emblemático, es un hotel de cinco estrellas que nos da soporte directo a nuestra actividad principal que es la aeroportuaria y el terminal que estamos construyendo. El proyecto hotelero se construye con capital peruano, el cual asciende a 50 millones de dólares de inversión.